Por supuesto, las sensaciones de rabia, de mucha impotencia, de mucho dolor. Un niño muy pequeño, ya ves tú, ¿a quién le podría hacer algún mal? Y la verdad es que intentar ser frío con estos datos, pues para mí es imposible. A mí el cuerpo me pide muchas cosas, y ninguna buena, y ninguna buena. ¿Ah, sí? Pero, bueno, déjame que sea yo como soy yo mismo, ¿no? Y creo que, en fin, yo le doy mucho valor a intentar ser racional. ¿Qué quieres que te diga, José Augusto? Yo le doy mucho valor a eso y pido perdón si alguien se ve ofendido por lo que voy a decir, ¿no? A pesar de la impotencia, de la frustración, del dolor, del daño, de la miseria que hemos podido ver, yo me he acordado también de un caso parecido que ocurrió en Murcia. Ha dicho el chaval de la katana, yo me he acordado de la, no sé si lo recordáis, en Santo Mera. Sí, 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 yo también lo recuerdo. Bien, fueron dos niños, si no recuerdo mal. Totalmente. Y también de una manera absurda, cruel e injusta, ¿no? Canalla. Canalla, sí, efectivamente. Y tengo que ser frío, porque me lo dice mi cabeza a mí mismo. Yo sinceramente creo que ya no se puede hacer nada, desgraciadamente ya no se puede hacer nada. Y tenemos que mirar los datos, perdonad que sea frío, y sé que no es oportuno, tenemos que mirar los datos que tenemos. Resulta que en España tenemos una tasa de crímenes muy baja, nos parece alta, como es lógico, y es bueno que nos parezca muy alta. Pero si la comparamos con otros sitios, pues resulta que tenemos una tasa de criminalidad, una de las más bajas de Europa. Si miramos otro dato, también es un dato para pensar, tenemos un alto número de población penal, uno de los más altos de Europa, curiosamente. Deberíamos tener uno de los más bajos. Es decir, que evidentemente la vía penal se pone en marcha. Otro dato, oye, ¿por qué no lo voy a decir si lo estoy pensando? Resulta que cuando miramos el nivel cultural y económico de los presos, vemos que es bajo, ¿o no? Totalmente bajo. Y sabemos que la justicia es igual para todos, pero no lo es. Si miramos otros países, y ya no doy más datos, pues tampoco se trata de liar a la gente, ¿no? Estados Unidos. Pues mira, ellos tienen ahí su rollo con las armas, y cada dos por tres tienen una monstruosidad mayor todavía. Y tienen la pena de muerte, si no estoy mal informado en Estados Unidos. ¿No en todos los estados? Sí, pero la tienen. Desde luego en España no la tenemos, y yo creo que incluso nos debemos sentir muy satisfechos como país por no tener esa pena de muerte. Por lo tanto, yo creo que aunque no lo pueda comprender ni yo mismo, no es un buen momento para legislar en caliente. Y es un buen momento para, pues eso, llorar. Yo no veo otra opción. Y no querer resolverlo todo de hoy para mañana, porque posiblemente, con las mejores leyes, no lo vamos a poder resolver esto. Bueno, yo si no he entendido mal, aquí se ha estado diciendo que conforme más duras han sido las penas, se ha provocado que los delincuentes delincan más. Es lo que yo he entendido. Y yo creo que es totalmente al revés. No es como los delincuentes delinquen mucho, entonces pues se endurecen las penas. Yo creo que ese es el sentido. Pero bueno, a lo mejor lo he entendido mal. Bueno, en cualquier caso, ya que has hablado, Miguel Ángel, de lo del ojo por ojo, eso lo pensaba decir yo también. Hemos coincidido en ese sentido. Todos sabemos que está lo que se llama la ley del talión, el ojo por ojo. Luego también está el dicho ese que dice, bueno, si todos van por el ojo por ojo, pues el mundo seguramente acabará tuerto. Y eso además es uno de los fundamentos del derecho, tengo yo entendido. Entonces, pues bueno, si eso está, pues igual, igual, pues antes de ser lo evolucionada la sociedad que es hoy en día, pues bueno, pues igual eso se estaba aplicando. En cualquier caso, y con respecto a la prisión permanente revisable, nosotros de Ciudadanos somos un partido constitucionalista. Eso quiere decir que nosotros defendemos la Constitución y todos sabemos que ahora mismo hay un recurso del Tribunal Constitucional acerca de esa ley. Entonces, nosotros en el Congreso de los Diputados no vamos a votar ni a favor ni en contra, nos vamos a abstener precisamente por eso. Porque preferimos no presionar a los jueces que están evaluando, pues si tiene sentido o no, o si es ilegal o no esa ley, ¿de acuerdo? Y en el momento donde el Tribunal Constitucional decida, pues si es ilegal o no, pues entonces nos presionaremos. Pero en cualquier caso, más allá de meterse en ese berenjenal, pues está el hecho que he comentado al principio, de que es que a lo mejor lo que se debe hacer es el cumplimiento íntegro de las penas. Que si un juez te dice que tienes que estar 20 años, macho, pues tienes que estar 20, no puedes estar 8, ni 6, ni 9, tienes que estar 20. Y a mi juicio creo que la prisión permanente revisable es necesaria. Creo que la cárcel, por supuesto, es evidente y sirve para castigar, pero también debe de servir, entre otras cosas, para enseñar, para reinsertar, para que nuestra población mejore en muchísimos aspectos. Lo que yo creo es que en determinados delitos, como por ejemplo este, el de Sandra Palo, el de Marta del Castillo, el de Diana Keri, no sigo relatando porque me da... se me pone muy mal cuerpo, se me da pavor, desde luego, como poco, pues creo que en esos casos la prisión permanente revisable, una vez que ha cumplido la pena completa. Porque otra de las cosas que habéis dicho es que se cumplan las penas completas, que las penas se cumplan de forma íntegra, y el problema es que no se cumplan de forma íntegra, porque a esta señora, perdón, y acabo, a esta señora o al que sea, o al que sea, porque no vamos a condenarla ya porque no lo sabemos, al que sea, me da igual que haya sido esta señora o que haya sido quien sea. Quien haya sido es un... que cada uno ponga el adjetivo, es que no quiero ni decirlo. Quien sea, cuando se sepa cuál es su condena, que la cumpla íntegramente, pero todos sabemos que eso no va a pasar, que le van a caer 20 años o le van a caer 25 años y saldrá a la calle cuando esté 8 años en prisión. Y vosotros seguramente lo que consideráis es que a lo mejor a esos 8 años ya merece una reinserción y ha demostrado estar preparada y habilitada para la sociedad. Y a mi juicio, quiero decir muy claramente, es que independientemente de que pueda demostrar o parecer, que son cosas distintas, tengámoslo en cuenta, demostrar o parecer que está habilitada para volver a la sociedad, creo que no merece ese derecho. Sí, añadid, que la mujer ha hablado de violencia de género y había una noticia muy importante, ya casi para salir un poco de eso, y es lo que ha anunciado, los datos que anuncia sistemáticamente el Tribunal Superior de Justicia, diciendo que la segunda región donde la tasa más alta de violencia de género hay en España es la región de Murcia, con un 87,8% de mujeres de cada 10.000, es decir, 87 de cada 10.000, es decir, que son muchísimas. Y el dato peor, que tiene que ver también con qué tipo de sociedad estamos construyendo, cuando en esas tasas se encuentra que ha aumentado un 50% las denuncias de violencia de género entre los jóvenes. Por tanto, estamos hablando de prisiones, de cómo transformar las leyes para ser más duros, y hay cuestiones que escapan también a la penalidad de esa relación continua de la violencia y la penalidad. ¿Qué estamos haciendo? Antes apuntábamos también por qué están las cárceles españolas masificadas y llenas de pobres, y por qué, sin embargo, en Holanda están cerrando prisiones, porque para toda esa pequeña delincuencia que es la que llena las cárceles, esas cárceles llenas de miseria, están haciendo otras medidas, están tomando otras medidas. ¿Por qué no imitamos eso que funciona, de acuerdo? Para construir una sociedad en todos sus aspectos más social, ¿no? Que no tanto un Estado más penal, ¿no? Que parece el que tendemos cuando pasan todas estas cuestiones, ¿no? Lo dejo ahí como interrogante. Por la noche, físicamente, no pude acercarme mucho a las vías, de la cantidad de gente que había, me fue imposible acercarme mucho, pero al mediodía sí sufrí un incidente, que lo pongo como ejemplo. Yo estaba cerca, había una acampada que se estaba repartiendo comida para las compañeras que hacían huelga, y me avisan de que hay un pequeño altercado en las vías. Yo voy andando tranquilamente, paso las vías, la policía me deja pasar, entendí que me conocían, me dejaban pasar, y a los 3 o 4 metros llega un policía por detrás, me da un empujón, que casi cae al suelo. ¿Así, tal cual? Sí, tal cual. Había, digamos, un correo policial, yo lo pasé, nadie me dijo nada, yo iba al otro lado a ver qué estaba pasando. Tú no oíste ninguna voz que te avisara, que te avisara, oye, ¿a dónde va usted? O lo que fuera. De repente llega un policía por detrás y te empuja. Sí. ¿Te vas al suelo? No, no llegué a irme al suelo, pero casi. Y en ese momento me indigné, ¿qué pasa aquí? Tú simplemente iba a ver qué estaba pasando. Te giras, le dejara al policía. Sí, entonces vino otro policía, que supongo que me conocía, porque me saludó, le hace a este irse a la furgoneta, o sea, que estaba un poco nervioso, y, bueno, me pide disculpas, y me dice que pudo pasar a ver qué estaba pasando a unos metros. Y pongo esto como ejemplo, por la mañana había mucha gente, había 200 personas, no era una situación muy polémica, hubo una pequeña carga, pero no era muy polémica. ¿Tú no conocías al policía que te empujó ni nada? No, no, no. ¿No lo tenías visto de antes? No conocía al policía. Realmente no conozco prácticamente a ninguno, que ya son muchas noches allí, pero no soy bueno para quedarme con las caras. Al jefe de operativo, sí he hablado varias veces con él, que he intentado mediar en la medida posible, pero a eso no lo conocía. Claro, yo entiendo, bueno, a mí me empujan, y, bueno, no pasa nada. Pero yo entiendo, claro, que eso que pasó conmigo, ¿qué habría pasado si el siguiente policía no me conoce? Supongo que me habrían lanzado en peso, como a otras compañeras le lanzaron en ese mismo momento, y que están grabadas por las cámaras. Y yo no le echo tanto la culpa a la policía, que quizá siempre pueda haber un mal comportamiento de algún policía, son muchos y también entiendo que no son de esas, sino al encargado de que la situación es decir día tras día en las vías. Es que la Policía Nacional en Murcia no está haciendo su trabajo, sino está sistemáticamente cubriendo una infraestructura privada. Y lo que pasó por la noche es también directamente responsable de delegar al gobierno, que, por cierto, autorizó una manifestación en las vías y después no puso los medios para que eso fuese algo pacífico. Y lo peor de eso es que en lugar de disculparse el día siguiente con la sociedad, disculparse con las mujeres que hicieron huelga, lo que hace es una actitud chulesca, impropia de un delegado al gobierno, y además, y lo que me parece muy muy grave, utilizando el Código Penal y la Policía con motivos partidistas. ¿Quién es él para decir los motivos políticos por los que van a llegar las multas? ¿Quién es él ni siquiera para poner multas? Está suplantando al Poder Judicial, que en este país es el que pone las multas. Demostrando, primero, que su objetivo, la Hacienda de Gobierno, es hacer política y ser el seri de esta región que le han mandado para eso y que es obediente, y después que tiene una total falta de respeto a los ciudadanos de este municipio y a las mujeres que hicieron huelga. Por eso, y ya yo me alegro que esta petición de dimisión ya no sea solo de una sustancia de toda la sociedad, creo que en este momento, y la Asociación de Educación de Municipio y Murcia lo han pedido, este hombre debería emitir exofacto y traer a un político que sepa acudir a su trabajo. Su trabajo no es mandar a su policía, su trabajo no es decidir cuando se ponen multas y su trabajo, desde luego, no es reprimir a la sociedad.